Compañeros y compañeras de sexto semestre de la carrera de informática aquí les voy a presentar el plan para recuperar el primer parcial de los módulos de diseño y elaboración de páginas web DEWE y manejo de redes R-RED 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 Bueno, a continuación les explico compañeros Lo que están viendo ustedes son las evaluaciones y los trabajos que se subieron durante el primer parcial en total suman 11 de estos 11, los que están en verde compañeros son trabajos algunos muy muy sencillos como la instalación del Visual Basic Studio Code esta instalación pues ya la hicieron y tuvieron que sacar capturas de pantalla del proceso y creo que ahí nada más se les pidió una captura me parece lo que está el mapa conceptual de elementos, línea de tiempo, protocolos, HTTP y FTP cuadro de lenguajes del lado del servidor instalación de Balsamic Backups donde creo que ya empezamos a usar un formatito para que capturan pantallas todo está muy explicado en Classroom ¿cómo lo deben de subir? ¿hasta qué nombre le deben de poner? bueno esos son los trabajos y también están las evaluaciones están de color amarillo la primera evaluación de elementos web hay tres de estos evaluaciones una, dos, tres evaluación de lenguajes del lado del servidor y del usuario la primera y la segunda incluyendo hasta la mayoría de las fechas menos en estos tres casos bueno y todos fueron evaluados en eso todos, todos los compañeros los evaluamos en eso entonces pues primero vamos a hacer esa actividad aquí en Classroom hice un material, no es una tarea, es un material que se llama recuperación de alumnos o alumnos primer parcial de DEWE y ahí, es un rede 604, ok bueno entonces pues léelo por favor yo te voy a reiterar nada más que los trabajos se suben a más tardar el martes antes 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 de las 11 pm los trabajos son esos las evaluaciones que son 5 el jueves 3 de junio también antes de las este sí, por favor como yo tengo que estar al pendiente de estas evaluaciones antes de las si es jueves 13 13.30 ustedes me los van a solicitar ustedes me van a solicitar no, no, no mejor yo les pongo yo les habilito forms para que hagan las evaluaciones a las 13 desde como van a ser 5 son 5 por 2 son 100 minutos vamos a ocupar 2 horas entonces desde las 10.10 estén estén muy al pendiente y si se me llegara y si si ven que me retraso recuerdenme por favor yo les voy a decir que sean muy muy este gentiles y amables de recordarme si ven que que no ya es la hora y no les he puesto ningún examen tienen que ser el jueves las 5 evaluaciones ya no hay más tiempo para darles más tiempo nosotros compañeros a diferencia de los compañeros del segundo y cuarto salimos el 11 de junio entonces prácticamente nos queda esta semana esta de aquí para el primer parcial y esta otra para el segundo y tercer parcial que se pongan al corriente no hay más este día es el día clave el 11 no podemos prorrogar más esto aprovechen mucho los fines de semana si es que por ahí se va a atravesar otro día festivo que espero que no aprovechen porque ya no hay más tiempo y es pues ya es el último esfuerzo que hay que hacer por pasar ya hablé con 3 papás si de los muchachos les dije que íbamos a hacer esto este video lo complementa muchas actividades son nada más que demuestres que instalas y con eso ya tienes tu 7 porque todo se evaluará en base a 7 si lo hubieses hecho a tiempo era en base a 10 pero como una cuestión de justicia por los que pues hicieron el esfuerzo a pesar de tantas dificultades pues a ustedes solamente les podemos ofrecer esto de igual forma quien no esté de acuerdo pues no se presente o no entregue entonces ya estaremos nosotros con esa actitud entendiendo que no les interesa este plan para recuperar estos estos trabajos del primer parcial en breve también publicaré las directrices para el segundo parcial que van a ser similares verdad porque pues así es esto nada más que nos vamos a ir por etapas cuando menos para organizar no de a poquito porque no es poquito pero si lo vamos a organizar y compañeros no desaprovechen esto miren esta instalación se hace a lo mucho con un internet muy lento en 20 minutos el mockups también en 10 minutos ya está listo los exámenes a lo mucho duran 5 para el que estudió bien unos 10 así si titubeamos un poco así que estamos hablando de que tienen ustedes 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 actividades que realmente si hiciéramos las 7 en una hora no habría ningún problema porque es muy rápido todo de las 11 7 son muy rápidas las otras si tienes que investigar tienes que leer más tienes que ver videos que yo subí en fin bueno para todos hubo videos verdad pero pues unos son más laboriosos pero créanme que no está nada difícil ok bueno he publicado entonces esto voy a subir un video que trata acerca de esto que estoy diciendo de hecho este video lo estoy grabando lo voy a poner aquí debajo ok y si tienen duda por favor de inmediato no se esperen no esperen mucho tiempo porque por eso lo hacemos todo precipitado mal y no vamos a aprender si lo hacemos así también aplica para redes para redes también voy a poner voy a abrir este mi archivo de redes nada más que están en la calificación esa es la que me da google classroom pero yo tengo lo paso a otro sistema que ese es el que sube se sube a este a internet caray a ver a ver a ver a ver aquí está este se copia y se pega en un sistema especial que se llama SAI totalmente automático entonces de aquí también voy a publicar cuáles son evaluaciones cuáles son este trabajos de hecho pues ustedes lo pueden ver aquí si se meten a su classroom si se meten a su classroom van a ver que que tipo de trabajo es si es una evaluación o si es un un examen si acostumbro ponerle a los exámenes ese nombre evaluación pero me parece que aquí no había a ver es un crucigrama si este otro es ese es un material miren nada más para que vieran el estándar 802.11 en pdf si los componentes de las este si es un este si es un este un archivo que yo les mande lo pueden contestar en powerpoint o lo pueden imprimir y hacerlo a mano contestarlo a mano en pdf aquí les digo todo todo está bien escrito aquí y los videos están perfectamente bien claros no debe de haber ningún problema si para bueno vamos a ver en este pequeño video bueno duran 6 minutos imagínense bien poquito ya los cuadros están prediseñados ya no tienen que ustedes andar diseñando nada vayan impriman esto de un jalón agárrense una memoria si impriman todo lo que tengan que imprimir de formatos si es necesario que vayan al ciber pues vayan vayan si nada más que no se les acomode al momento de imprimir nada más chequen eso a lo mejor le dan una acomodadilla ahí en el ciber y ya imprimen aunque sea en blanco y negro no importa si para que lo hagan bien 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 saquen pues la mayor calificación posible que en este caso pues es un 7 todo está ahí compañeros la tarea más antigua es la que está más abajo si luego luego se ve en la fecha 5 de marzo y así sucesivamente hasta la más actual que es la famosísima Cisco Packet Tracer que publiqué apenas hace poquito 26 de mayo pues ya ni tanto ah ayer no si que cosas bueno igual voy a publicar este cual es que tantos trabajos hay que entregar del primer parcial aquí no son tantos 20 serios 4 5 nada más 5 y ninguno es evaluación por forums aquí nos fuimos a trabajar a puro pura investigación trabajos y demás cuadros sin ópticos cosas así ok bueno espero que les sirva subo este video y subo la imagen que están viendo a continuación para que tengan bien clarito el orden las fechas de cuando a cuando como se llaman los trabajos y chequenlos classroom nos dejan muy claro que es lo que hay que hacer por favor háganlo así saludos buenas tardes gracias gracias Gracias.